Hola amigos, aquí estoy queriéndoles presentar como preparar un chilacayote para hacer empanadas. Voy a preparar el relleno y va a quedar bien rico. Voy a hacer un rellenes de... Sí, voy a hacer un rellenes de chilacayote. Muy bien, miren amigos, aquí está el chilacayote y es que en estos días doña Merri nos va a preparar unas deliciosas empanadas. Sí, para eso voy a hacer el rellenes primero. Oye, explíqueles poquito del chilacayote, dónde serán, qué es. Ah, pues es como familiar de las calabazas. Yo creo que es primo, hermano. Primo lejano. De las calabazas, se dan en la sierra. Aquí también en la ciudad se dan, pero no son igual. Bueno, alguien que esté así en una orilla, como en un rancho, sí los puede cultivar igual. Sí salen igual. Y se hacen muy ricas empanadas de los chilacayotes. Oye, y es muy parecido a las sandías, ¿verdad? Por fuera. Sí, es muy parecido, nada más que por dentro ya partido es blanco. Pero ya cocí, pues con el azúcar, con canela y clavo va a quedar como morenito, así como cafecito. Muy bien. Miren, mi hijo va a ayudarme a mochar el chilacayote a cortarlo porque está muy duro. Y él tiene más fuerzas. Sí está muy duro, la verdad, amigos. No tanto, no tanto. Sí son más duras las calabazas. Sí. Pero, pues sí, sí está poquito duro como para que lo cortara doña Mary's, que anda bien debilucha la viejita. Muy debilucha. Anda bien debilucha porque se quiere mantener a base de lechugas y zanahorias. Parece coneja la viejita. Miren, amigos, como es por dentro. No, pues es que como me dijeron que comiera pura fruta y verdura. Miren, ya les grabó como es por dentro. Miren, es bien blanco por dentro. Y tiene semillas negras, miren, incluso como la sandía. Esas semillas se siembran y ya nacen muchos chilacayotes. Ya está, ahora está. Y entonces este se coce como la calabaza, doña Mary. Sí, así como la calabaza. Yo creí que le sacaba el relleno. No, no se le saca. No se le saca. No, hasta que ya está bien cocido. Se le apartan las semillas. Entonces se corta en cuadros como la calabaza. Sí, así como la calabaza. Y luego ya que está cocido, se le sacan las semillas. Y ya se pone a cocer con el azúcar. A mí me gusta más con azúcar que con piloncillo. Oiga, pero que no las semillas se le quitan antes para sembrarlas. Pues si quiere uno, si se las quita, si quiere sembrar. Pero aquí no tengo donde sembrar, pues para que las junto. Para que haga un pipián. No, de esas no sirve el pipián. Así las puedo juntar, de todos modos. Mario, cuando venga, busca semillas. Le puede dar al primo bocho para que le siembre y le traiga chilacayotes. Tanto chilacayotes que tiene, él crees que no tiene semillas. Ah, ¿por qué tiene chilacayotes? Aquí usted fue el que me dio este. Ah, yo ni sabía. Él sembró chilacayotes y le dieron muchos. Así o más chiquito. No, así, al cabo de todos modos los voy a poner a cocer y ya ahí lo voy a desmenuzar. Miren, ya me puso a trabajar doña Merri, amigos. Sí. Según ella era la que nos iba a mostrar cómo hacerlo. Yo les voy a mostrar cuando esté haciendo el relleno. Se me hace que este video va a ser para mi canal, entonces. No, qué gustoso. Les voy a mostrar cómo se hace el relleno y veo las empanadas. Las empachadas. Dice mi mamá que ya se anda agotando para comer sí unas 15 empanadas. Ah, jule. Que con esas va a estrenar su línea de empanadas Rosy. ¿Verdad, doña Merri? Sí. Listo. Ahí quedó. Listo para el disparo. Miren. Se anda estrenando doña Merri de productora de videos. Miren, ella no me anda grabando. Dejen, le saco por las semillas porque cuando venga Mario va a decir no tiene por ahí semillas de chilacayote. Ya sé. Porque él tiene muchos lugares allá, a ver si se van. Quién sabe si se ven allá en Sonora. Con tantos calores. Sí. Cuánto calabón. Este no tiene casi semillas, miren. Sí, como que casi no tiene semillas. Tiene muy poquitas. Oye, ¿y cuánto tiempo se deja cociendo? Más o menos, así como la calabaza, con unas tres horas, se me hace cuatro. Es que sí es tardado esto. Ya cuando se pone a hacer el relleno es cuando dura más poco. Oye, entonces va a hacer tres videitos de esto. Va a ser este videito de cómo lo pose. Va a ser el videito de ya haciendo el relleno. Y luego va a ser el videito de las empanadas. Sí. Que las empanadas van a hacer grabación en vivo, ¿no? Mejor. Sí, en vivo. Entonces son dos videitos grabados, amigos, que les vamos a estar compartiendo en el canal de Doña Mary. Y anda reactivando su carrera artística, Doña Mary. Sí, porque estoy muy abandonado mi canal. Está muy triste el pobre. Ya sé. Entonces vamos a subir este videito. Y después... ¿Por qué no hasta que lo peguemos todo con las empanadas? No, porque las empanadas van a hacer en vivo. No se puede pegar. Mejor así, pues, para que tenga más videitos. Sí. Uno donde muestre hasta el proceso donde la pone a coser. Y el otro donde ya muestre cómo queda el relleno. Y luego ya las empanadas. Sí. Miren, casi no tiene semillas. Sí, tiene muy poquitas. Y hay unos que tienen muchas, ¿verdad? Sí. Ahorita ya consigo, le voy a quitar esto moreno que tiene ahí. Oye, ¿y cuánto haces que usted no hacía un chilacayote? Desde que estaba en la sierra. Ya no había vuelto a hacer. O sea que ya más de 20 años. Ya no me acuerdo si hicimos aquí. Se me hace que no. No, sí. Se me hace que sí. Hice una vez. No me acuerdo quién me traje un chilacayote. Y sí, ya me acordé que cuando estaba Tere trabajando en la maquila, hace ya varios, como unos dos años, creo tres, que hice empanadas y llevó al trabajo. Al trabajo. Y le decían que de qué eran. Y decían, ¿y qué es esto de chilacayote? Y les convidó. Y entonces sí ya le decían que les llevara más. Oiga. Yo me acordé que sí hice. Y este, ya se me olvidó lo que le iba a decir. Qué batallas. Qué batallas. Mándele un saludito ahí a toda la gente que la va a ver en este video. Saluditos a todos los que me estén mirando, que van a estar mirando este video. Y luego ahí les voy a estar pasando cuando ya esté haciendo el relleno. Y luego cuando ya esté haciendo las empanadas. Saluditos a todos. Abrazos y bendiciones. Y los quiero mucho a todos. Y síganme apoyando ahí en mi canal. Sí estoy viendo que sí están, no he dejado caer mi canal porque he estado entrando en otros en vivos. Y todos los días me llega un suscriptor. Un día me llega uno, otro día me llegan dos, en otros me llegan cuatro. Porque apoyo otros canales. El caso que ahí va subiendo de todos modos. Sí, ahí voy subiendo. No he dejado que baje. Y luego están viendo sus videos que ya tiene ahí. Tengo 1220 y no se ha bajado de allí. En algún día me levanto y veo que ya no tengo 1220 y me asusto y me pongo a ver otros canales. Y luego se completan otra vez los 1200. Es que doña Merri, amigos, es muy mañosa, quiere tener muchos suscriptores. No, pues no quiero que se baje porque como no he hecho videos, entonces me pongo a ver otros en vivos de los amigos que tienen videos. Y no, 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 no ha bajado de 1220. Muy bien, doña Merri, al rato va a celebrar sus 1500, verá. Ay, qué súper. Con el favor de Dios. Las horas son las que quiero completar. Miren, ahora se lava, bien lavado, así como la calabaza, como cuando la iba a poner. Así se lava también en kirakariote, para que esté bien limpio. Miren, si se fijan, amigos, es de la familia las calabazas, pero es muy diferente. Sí. Es muy diferente a una calabaza por dentro. Sí, van a ver cuando ya esté el relleno listo, ya va a estar de otro color. Porque le voy a poner el clavo y la canela. Y va a estar muy mefito. Oye, ¿y cuántos kilos de harina va a ser de empanadas? Voy a hacer tres. A lo mejor yo digo que sí va a necesitar prepararse con una mermelada extra. Una mermelada, yo creo que sí. Una mermelada mermada. Ah, pero puedo hacer gorditas, porque a los niños, a algunos, no les gusta casi a ninguno. Pero de todos modos son muchos tres kilos. Casi a ninguno les gusta las empanadas. Oye, en la tiendita amarilla venden unos truscos de mermelada. Pues sí, es que son unas tripas así muy largos. Unas tripas muy largas de mermelada y es muy rica y es muy barata. A lo mejor un trusco de esos necesita comprarse. Ay, pues ¿por qué se ríe o si es un trusco? ¿Cómo la ven con doña Merri? No, él fue el que dijo, yo no dije así. Un trozo, hubieras dicho un trozo de mermelada. Es lo mismo, el trusco. No, ¿cómo hacer lo mismo? ¿Qué batallas con doña Merri, hombre? Déjenme, les quito una vez esto que se debe café. Para que quede bien blanco. Son como tripas, ¿verdad? Lo que tiene. Sí. Este ya no copié, eso sí. Eso sí es bueno. Eso sí es bueno. Entonces sí se va a prevenir con un trusco de mermelada. Sí, yo creo que sí, porque a lo mejor no completo. Sí, porque yo digo que no va a salir tanto. Y tres kilos de harina es mucho. Se imagina que le alcance para un kilo de harina y dos kilos de gorditas. O mejor haga puras gorditas. Porque tienen las gorditas, todos los niños van a querer gorditas. ¿Cuáles niños? Sí, los de Tere no les gusta la mermelada, ni a las de Betty tampoco no les gusta. Pero esa no va a ser mermelada. Los de Betty. Esto los de Alma no me acuerdo si sí les gustan. Creo que no. Se me hace que no. Que veas puras gorditas, porque luego me dicen háganme sin mermelada. Ah, sí, ya me acordé que Yulisa siempre me dice que le hagas sin mermelada y a mí se me olvida. Y luego cuando ya están hechas, dice abuelita, sí me hiciste mis empanadas sin mermelada. La estaba grabando bien curiosa. No me había fijado que se le veía en la esquina la boca así una trompilla hablando. En la pura esquina una trompilla hablando ahí. Ah, no. ¿Cómo la ven amigos con Doña Mary? Pues es que no me estás mirando. Es que estaba grabándole las manos y de repente dije que en la esquina se veía la trompilla así. Hable y hable en la pura esquina. Como cuando estoy hablando con tu tía Lencha y en las fotos. Si quieren ver la trompilla de Doña Mary hablando, regrésenle poquito al video amigos. Oye, ¿y ya esto ya sigue coserlos? Sí, ya los voy a poner a coser. Muy bien. Ah, sí, se acabaló. ¿Qué es las tripas? Sí, me van a faltar. Me van a faltar tripas. Ay, ¿qué ando haciendo hombre? Yo creo los maríe muchachos. Miren, ya lo puse a coser. Tuve que ponerlo en dos sartenes. Porque como quedaba muy lleno al empezar a hervir se había empezado a tirar. Ya cuando ya esté cocido, lo voy a desmenuzar bien y luego ya lo voy a poner en un solo de estos. A hervir con la canela y con el clavo y con el azúcar. Para mostrarles cómo va quedando la mermelada. Pero ese lo va a hacer en otro video, ¿verdad? Sí. Para mostrarles cómo quedó el relleno para las empanadas. Les mando muchos abrazos fuertes y bendiciones a todos. Y ahí disculpen las tonteras de estar muriendo. Los truscos. Y ahí les vamos a estar mostrando cómo cada paso del relleno. Para que vean cómo se hace. Y digan, invítelos que dejen like y todas las cosas. Y luego síganme apoyando ahí en mis videos. Déjenme ahí sus comentarios. Que he estado cada día viendo que sí me están dejando ahí comentarios. Y no han dejado bajar mis mil. Ahí están subiendo todavía con sus comentarios. Con los suscriptores que me han estado llegando. Les agradezco mucho. Y les mando muchos abrazos y bendiciones. Y huyea, baby.